Eso que es la petición de amparo que Gas Natural de Juárez solicitó a la Justicia Federal una vez que han sido sentenciados ya en dos instancias a pagar la reparación del daño económico por la cobertura impuesta. Finalmente, este caso, esta solicitud de amparo fue turnada para discutirse y votarse en la sesión del día de ayer en donde los tres magistrados que están a cargo de este asunto tuvieron a bien discutir esta solicitud de amparo de Gas Natural. Quiero comentarles que el resultado que se publicó no es el que Dignigas está esperando ni el que la ciudadanía está esperando en apego a justicia. El caso o el expediente fue retirado de la sesión y esto quiere decir que los magistrados no se pusieron de acuerdo. Son tres magistrados los que analizan el caso y lo votan. Esto quiere decir que por lo menos uno de ellos está pensando en darle amparo a Gas Natural de Ciudad Juárez. Me acompaña Jorge Espinosa, ustedes lo conocen muy bien. Ha sido el abogado, defensor, ponente de toda esta defensa. Y quiero...